Cristian Anuar Navarrete, presidente de la Asociación Estatal de Jambal en el Estado de Guerrero y entrenador de las elecciones de Jambal de la Guagro, rendió su informe de actividades anual 2015-2016 en Asamblea General Ordinaria, en la que presentó su informe de actividades en el 2015, además de la capacitación que han recibido en los torneos que han participado para mejorar en esta disciplina, así como el informe financiero y sobre todo los nuevos objetivos y metas trazadas. Guerrero pasó de simplemente tener una asociación constituida a ser verdaderamente un referente en el Jambal Nacional y sobre todo en la modalidad de Jambal de Playa. Ahí sí Guerrero ocupa los primeros tres lugares y yo estoy seguro que en la Asamblea de la Federación de este año nuevamente Guerrero irá a pedir ser sede del próximo Campeonato Nacional a celebrarse la primera semana de diciembre y pues con muchas probabilidades estaremos aquí nuevamente para celebrar el Campeonato Nacional de Jambal de Playa. Los municipios al momento de llevar sus etapas municipales, algunos municipios como Acapulco, Chilpancingo, se están preparando con topes, con encuentros con otros municipios. El caso de Chilpancingo, con algunos municipios de Morelos, con Coautla y Cojutla. Y bueno, el municipio de Acapulco ha tenido algunos encuentros contra Nuevo León y contra Querétaro. Entonces por ahí van las preparaciones de los municipios. Atoyac se prepara con Cihuatanejo, en algunos encuentros tuvieron para poder desarrollarse, pero todos de cierta manera u otra buscan la manera de cómo prepararse para esa fase tan importante. Mario García de la Torre, presidente de la Federación Mexicana de Jambal, le tomó protesta al nuevo Consejo Directivo. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Oagro.